What's on chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo. Como estamos hoy sus hermanos y sus hermanas del mundo entero, espero que todo el mundo se encuentre bien. El vídeo de hoy claramente noticias sobre FIFA y de qué tenemos que hablar. Antes que nada los Road to the Finals, otra vez han vuelto a moverse y a ponerse loquillos en el mercado. Aparte de un par de inversiones, Food Fantasy, otras cosillas y el equipo Fantasy 2, las cartas que tenemos filtradas hasta ahora y mucho más. Así que recuerda, uno, suscríbete, que es gratis hombre, que no te cuesta casi nada y si llegamos a 40.000 antes del 1 de abril vamos a regalar cosita. Y otra cosa, si te gusta, un like, un comentario, apoyaría mucho al canal. Pero bueno, vámonos de una con el vídeo de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo zoar humano. Recuerda usar el código SEMPAI para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre el contenido de FIFA 23 este pasado miércoles Y tuvimos un contenido, en mi opinión, interesante y un muy buen contenido Empezamos hablando por el SBC Diario, no hay mucho que decir sobre esto Tuvimos un 84 por 5, todavía no lo ha abierto Ya tengo el mío ready para el siguiente pack opening que tenga en mi directo Que posiblemente ya no habrá más sobres con esta promoción Sino que habrá, bueno, con el equipo 2 y que abriré este próximo viernes Así que el viernes probaré, pero he visto un tuite y mucha gente decía que hay muchas 84 56k es lo que cuesta, igualmente yo creo que este es el típico SBC que la gente no gasta moneda Sino que bueno, con lo que tiene en el club va haciendo Si vas a hacerlo desde cero no lo hagas, no lo hagas, me cazo Porque apenas te salen caminantes No es broma, he visto, alguien puso un tuit de ¿Cuántos fantasys te ha tocado hoy aquí? Y usualmente la gente entra a Twitter para flexear, para sacar un poquito el pechito Y decir, mira todo lo que me ha tocado No es broma que todo el mundo, creo que hubo uno que le había tocado y creo que era Yo qué sé, el más malo Pero no hubo nadie que enseñara fotos con los fantasys Lo tengo dicho en los vídeos, pero eso fantasía Esas cartas fantasía son de verdad las cartas fantasía Porque lo único que la vas a ver es en tu sueño Alguien de aquí, bueno, mucha gente dice que es verdad que ha sacado Fabián Pero poco más, veo muy poca gente sacando fantasía Ahora los comentarios, se llenará del batito que dice Senpai Por el mismo tocado, Ginola Venga ya hombre, venga ya hombre, que tú eres alguien exclusivo Aparte de eso tuvimos dos SBCs de cono Bastante bien de precios Uno no me haría y el otro, como dije en el vídeo anterior, sí Empecemos por Hagi ¿Cuánto cuesta este SBC? Cuesta actualmente 150k La carta en sí, opinión personal no es buena Tiene buenos números en sí, con el 4 y 5 No es una mala carta, repito, no es una mala carta Es un jugador que de MSO lo va a hacer bastante bien Pero a día de hoy, bueno, tampoco es un jugador que creo que entre en bastantes plantillas Pero si eres alguien que no tienes un MSO fijo Sí que es verdad que es una carta que te va a ir bastante bien en esa posición Ya que el tiro sí que es verdad que yo lo probé a esta carta hace tiempo cuando salió Y tiene un buen tiro El ritmo se queda un poco atrás Personalmente me compraría a un Neymar de oro Creo que Neymar de oro es mejor que este Hagi Ahora, hablando sobre el otro Que lo hablamos ayer Y dije, si costaba menos de 600 me gusta Sanbrota Sanbrota SBC 5.60 es lo que cuesta Y recuerda, te quitas una plantilla de bronce Te quitas una plantilla de plata Y posiblemente te quiten la plantilla 83 Y la plantilla 84 A lo mejor ya tienes que empezar a pagar A partir de la plantilla 85 Igualmente creo que mucha gente se puede quitar Hasta esta plantilla de aquí Y el SBC te costaría las 450K A lo mejor, 400K Un SBC que opinión personal Merece bastante la pena Y es una de las posiciones que mucha gente no tiene cartas Creo que Por ejemplo, tenemos el SBC de héroe Que sale bastante El típico player peak o lo que sea Y los héroes no dan jugadores en esta posición Después tenemos el SBC de icono Y los SBC de icono Si que es verdad que te puede tocar un Sanbrota Pero usualmente los laterales derechos Son muy buenos Sanbrota ¿Qué más tenemos? Tenemos a Cafu Tenemos a Carlos Albertos Son cartas que salen pocos en estos SBC Porque son cartas caras, son cartas buenas Y te va a tocar siempre los típicos malillos Así que bueno Una carta que como he dicho Creo que merece mucho la pena Una posición que poca gente tiene Fija No es como un Sergio Ramos Pogba que ya lo tienen Yo lo haría Si puedes craftearlo durante este próximo mes Porque tienes bastante tiempo para craftearlo Tienes hasta básicamente el 26 de abril Tienes mucho tiempo Yo, si fueran ustedes, lo haría Si que es verdad que puede pasar cualquier cosa De aquí al 26 de abril Y que salga un SBC muy bueno No de abril, de mayo Mayo Ah, coño Tienes bastante tiempo Arte el SBC Arte el SBC Aquí no hay nada Senpai Pero es que en abril puede salir una carta Me venga ya, hombre Tienes tiempo Que tienes tiempo para hacerte el SBC Sin tontería, hombre Vamos ahora Sobre las cartas que se han filtrado Para este próximo viernes Ya vimos el día de ayer Al señor Alowairan Al señor Correcalles Al señor que todo el mundo odia Menos cuando lo tienes en el equipo Al señor que no lo conocen ni en su casa Pero ahora todos los chavalines de TikTok de 13 años Lo conocen por FIFA Claro que sí Pero tenemos más cartas filtradas Y tenemos a Rafael Márquez Ojito Central que puede llegar a ser interesante No sé para qué equipo Será Barcelona Puede ser Ya veremos para qué equipo Va a salir este jugador Bueno, si es para Barcelona Menos más Que es para Liga Que le va bien Porque después de la Liga La Barcelona Para atrás Bueno, es que no están en la Copa del Rey Pero poco más Anyways Un central Que yo creo que Bueno Puede llegar a ser interesante A mucha gente Sí que es verdad Que le gusta a Rafa Márquez A mí personalmente Este año No me ha gustado Rafael Márquez No sé que ha tenido Que la carta en sí No me ha parecido interesante Vámonos con los siguientes Y tenemos Aparte de Rafael Márquez Tenemos a Park G-Song Ojito Espero que le den 4 de skill Si esta carta le da 4 de skill Se queda mucho más interesante Claramente va a ser Creo yo Vale Sí, con el United Vale No creo que sea con otro equipo No me acuerdo con qué equipo ¿Jugó en el Wasburgo? Park G-Song No me acuerdo Creo que jugó en el Wasburgo O jugó por ahí Por la Quiero buscarlo Coño Park G-Song Creo que jugó en el Wasburgo Si no recuerdo mal Me saldrá por aquí United No, no No tengo ganas de checarlo Lo que sea Si alguien lo sabe Que me lo ponga en los comentarios Pero creo que jugó en el Wasburgo O ese es Human Song Y yo aquí me estoy fumando Un porrele Que tampoco está mal Bueno Park G-Song Va a salir en la promoción También tenemos a Di Natale Ojito Que el año pasado Di Natale La promoción de Food Captain Salió con 5 de skills No creo que le den 5 de skill Pero bueno Ojalá lo hagan Y aparte de eso Creo que no tenemos Ninguna carta más filtrada Tenemos a Ococha Tenemos a Ococha También filtrado Ahora hablamos sobre este Mario Gómez Y tenemos a Kuit Kuit filtrado también Para esta promoción Carta que creo que sí Que va a ser muy interesante A mucha gente le gusta Kuit No es de mis favoritos Pero en sí Una buena carta Aparte de eso Ya tenemos los filtrados Del día de ayer Que fueron a los Guayran Y compañía Y ojito que tenemos Una nueva filtración Por decirlo así Con Mario Gómez Que se filtró el SBC Y ahora el SBC Va a ser un player pick Entre la Fiorentina Que creo que lo puso por aquí Sheriff Un segundillo ¿Por qué no lo pone aquí? Bueno, aquí tenemos La Fiorentina Y el Estamburgo Ahora No sabemos perfectamente Si la carta A lo mejor esta va a tener 5 de skills Y esta 5 de pierna mala Ojalá O solo es por el equipo No tenemos ni idea Por ahora Yo diría que sí que le hacen La típica de al equipo peor Que sería este de aquí Darle las 5 de skills Y a la Fiorentina Las 5 de pierna mala Yo personalmente Esto lo veo Excelente Si le dan las 5 y 5 ¿Por qué? Porque le da un toque diferente Ahora una carta Se puede quedar atrás La otra puede ir mejor Este y lo otro Me encanta Espero que no lo dejen Solo con el 4 y 4 Y hagan ese upgrade Aunque cueste un poco más caro Creo que es un SBC Interesante Y un paso hacia adelante Para un contenido Diferente en FIFA A mí Repito Personalmente Me encanta Aparte de eso No tenemos nada más filtrado Se me había dado antes Así que quiero hablar Ahora Sobre el equipo de la semana Tenemos un equipo De la semana Interesante Solo por Salah Después de Salah Tenemos a Griezmann Que este año Bueno pues Griezmann Es un poco carne de SBC Igual que el resto de cartas Así que bueno Si quieres comprar a Salah Recuerda Las cartas del equipo De la semana Suelen tocar un buen punto De compra el domingo No compraría antes Y si eres de la gente Que le gusta invertir En estas cartas Ya sea para Típico carne de SBC ¿No? Senpai ¿Cuándo compra Azule En el medio 87 ¿Por qué es la media más barata? Estas cartas Recuerden Los IF A día de hoy Ya no suben bastante Ahora Me gustan Los IF Que se encuentran Al precio media Por ejemplo Sule Que es un IF 87 Creo que se encuentra Al mismo precio Que todas las medias O 87 Así que si este fin de semana Sule Se pone como la media O 87 más barata Así que es verdad Que ahí interesa Un poco más Porque podemos tener Un SBC Que te pida Una plantilla O 87 Y un IF Y ahí Sule Sube más Que una media O 87 Para que te hagas una idea Así que tengan un ojo En eso más que nada Durante el fin de semana Pero después de eso Nada más Pasémonos al tema del día El tema Que ayer Revolucionó el mercado Una parte Claramente Las cartillas azules Y el día de hoy Ha vuelto a revolucionar Los Road to the Finals El día de ayer Vimos un movimiento Interesante En Fofana Vimos un movimiento Interesante En Malen Pero es que hoy Hemos visto Otra maldita locura Vámonos primero Con el partido De Lucas Moura Un partido que ha quedado 0 a 0 Un partido muy aburrido Moura Ha bajado De 240k Que se puso en el hype A 60k Ahora No va a rebotar Vale para la gente Si eres alguien Que lo ha comprado En 240k Y lo tienes ahora Esperando a que rebote un poco Esta carta No va a rebotar Esta carta muerto Que descanse en paz Si que es verdad Que puede que poquito a poco Durante las semanas Suba Vale Eso puede pasar El típico de sale Un SBC Que bueno Sale Human Zone Flashback Por ejemplo Si que es verdad Que Lucas Moura Suba un poquito Que sale un Fred SBC Lucas Moura Te suba un poquito O durante la semana Va subiendo Si no sale nada raro En su posición Pero por ahora Esta carta está muerta Si la tienes Yo personalmente Vendería Y poco más Después tenemos El otro lado Que tenemos A el señor Nuno Mendes Contra Goresca Claramente El Bayern Ha ganado Y ha pasado de ronda Goresca Se encuentra Actualmente En 1.6 millones Si checamos El día de ayer Una carta Que bajó Hasta 1.4 Llegué yo a verla Y de 1.4 Se disparó A 1.6 Que es lo que se encuentra Ahora Si que es verdad Que ha bajado Un poquillo Pero creo que Irá rebotando Poquito a poco De vuelta Esta carta Si la tienes Has invertido en ella Si quieres Puedes venderla Porque no va a tener El upgrade Hasta la semana Que viene Supuestamente El día 17 Tendrá su upgrade Así que Yo creo que Lo que puede pasar Con una carta Como Goresca Es que te baje Un poquito A lo mejor A 1.5 Y para el viernes Que vienes Una vez que reciba El upgrade Vuelve a subir Para arriba En el caso De Nuno Mendes Ha pasado una cosa Muy interesante Con este Nuno Mendes Se encuentra Actualmente En 280K Antes que nada Que venía de costar 600 Vaya Maldita locura De 600 Ha bajado Básicamente Un 50% Que ha pasado Al acabar el partido Tuvo Mucho pánico Bajó a 280 Y a mi me pareció Barato Vale Y quiero enseñaros Más que nada Para que veáis Lo que trabajamos En mi VIP Y no solo eso Sino para que sepáis Por qué lo hice Aquí por ejemplo Veis que yo lo envié A comprar en 280 285 Y rebotó De vuelta A 340 350K Y ahora se encuentra Bajando De vuelta Ahí vendimos Claramente Y ahora se encuentra Bajando Yo creo que esto es una carta Que tiene por ejemplo Más chances De subir poquito a poco Que un Lucas Moura Te digo por qué Porque en su posición Hay pocas cartas Que sean mejor Que este Nuno Mendes Creo que Puede ser fácilmente El top 5 mejor En su posición Así que es una carta Que aunque haya perdido Seguirá teniendo demanda Que linkea con Neymar Que linkea con Mbappe Que linkea con Renato Que linkea con este Con Sergio Ramos Por ejemplo Que mucha gente tiene Así que es una carta Que yo tendría un ojo Porque creo que puede Rebotar de vuelta Durante los próximos días A lo mejor se mantiene O te baja un poquito De cara a mañana Pero creo que después Del fin de semana Te puede volver a rebotar No te estoy diciendo No te estoy diciendo Que vaya a rebotar De 280 a 320 ahora Pero a lo mejor Puede pasar Que te baje a 260k O lo que sea O 270 Y de ahí rebotar Si lo quieres para el equipo Si quieres dar una carta Como Nuno Mendes Para el equipo Creo que ahora es un buen momento Para comprar esta carta Ya que como he dicho Creo que va a subir de vuelta Para tradear Yo tendría un poco de cuidado Si que es verdad Que a la gente Que le gusta un poco el riesgo Si quiere saberlo Pero por ahora Me quitaría del medio Esta carta para tradear Creo que hay Como he dicho Cosas mejores Y cosas más fáciles Pero bueno Eso por ejemplo Los rotos de fanos Hoy tenemos los partidos De las cartas naranjillas Y claramente también De Atal Y no Felipe ese jugó El otro día Y Atal Y poco más Pero recuerden Que supuestamente Esta semana No tenemos upgrades La semana de los upgrades Es la semana Que viene Más Y mejor dicho El día 17 Para acabar el vídeo Vamos a hablar Sobre el mercado ¿Cómo se encuentra el mercado Ahora Manolo? El mercado actualmente Se encuentra Un poquito bajito No sé No ha rebotado mucho Esta semana Sinceramente No sé por qué Cuando el mercado Viene rebotando Bien Si que es verdad Que alguna contraposición Si que ha tenido su subida Pero por ejemplo Hakimi Ha bajado hoy de precio Por ese Por ese Sanbrota Pero tenemos cartas Te pongo un caso Actualmente Random Por ejemplo Una carta Como sería Fred Que se encuentra Actualmente En 315k Una carta Que hace poco Se encontraba En 340k Y ha ido bajando Y se está manteniendo Ahora en este 315k Sinceramente No creo que el mercado Tenga una buena subida Esta semana Yo creo que el mercado Se va a mantener Como está Si preguntas ¿Por qué el mercado Ha bajado? Lleva bajando Desde el día Que salió El SBC de héroe Creo que el SBC de héroe Ha afectado al mercado Creo que es un buen SBC Por ejemplo A mí me tocó Capdebilla En el FIFA No la vida real Para mis amigos Latinoamericanos ¿Vale? Que dirán ahora ¿Cómo que te ha tocado? Anyways Como estaba diciendo Yo creo que la razón Ha sido más que nada El SBC de héroe Porque no hemos tenido Nada más Que haga bajar el mercado Actualmente Un SBC que como he dicho Para la gente Un pick de 5 En el que te puede tocar Por ejemplo Un Dynatale Quitas a tu delantero Del juego Que te puede tocar Por ejemplo Un Capdebilla Quitas obviamente A tu Nuno Méndez Que te puede salir un Lucio Salen bastante cartas buenas Tienes un muy buen chance De vender una carta Desde tu equipo Para poner una carta Intransferible Por eso yo creo Que el mercado Actualmente se encuentra Como está Y hay que recordar Que el viernes Vuelve a repetirse S SBC Y creo que volverá A afectar al mercado Si quieres comprar cartas Para tu equipo Yo creo que ya me esperaría A este próximo domingo Creo que el domingo Será un buen momento Para comprar cartas Para el equipo Pero por ahora Yo personalmente No lo haría Y hablando sobre Inversiones Y fantasies El viernes Estas cartas Se van de sobres Y el día de hoy Han tenido un bajón Super interesante Tenemos a King Que se encontraba En 450K Y ha bajado a 400K Por ejemplo Un bajón Interessant Interessant Tenemos a Córdoba En 1.2 millones Actualmente Una carta Que si por ejemplo Vemos el día de ayer Se encontraba En 1.3 Así que un bajón También de 100K Yo creo que estas cartas Van a empezar A subir de precio A partir de este viernes Igualmente Creo que Se puede invertir En ellas Pero no me hacen Tanta ilusión No creo que sean cartas Que tengan una buena subida A lo mejor Me dejan callado Y suben Que te caga Pero creo que son cartas Que ahora mismo No tienen hype En sí Porque hasta el día 17 No van a empezar A contar los partidos Pero como se van de sobre Mucha gente Puede empezar A invertir En ellas Así que si quieres Para tu equipo O quieres Para invertir Creo que jueves Será un buen momento Para comprar estas cartas Igualmente Te digo desde ya Como dije La semana pasada Yo me centraría En los Road to the Finals Que jueguen Este próximo Esta próxima semana Por ejemplo Para ella Por ejemplo Raspadori Son cartas Que te juegan Esta próxima semana Y durante el fin de semana Estas cartas Sé que tendrán hype Recuerden Como subieron Esta última semana Las cartas Tenemos a Fofana Que quitando La victoria Y quitando Lo que se encuentra Actualmente Si chequeamos La gráfica En Daily Si me quiere Cargar la gráfica Aquí lo tenemos Una carta Que la semana pasada Se encontraban 230k Y yo me acuerdo Que hasta 220k Y antes del partido Se pone en 270k Así que bueno Tampoco estoy diciendo Que un Raspadori O un Vareya Haga lo mismo Pero puede pasar Creo que la cosa Puede pasar Y tampoco creo que bajen La cosa es que No creo que bajen Y de ahí Ya va para arriba Ya depende De si tienes suerte o no De que tenga la carta Mucho hype O se quede Con el hype intermedio Pero bueno Vamos a dejar por aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Si te ha gustado Deja tu like Un comentario Nos vemos en el siguiente Peace out